Hola amigos, amigas, jugadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy toca hablar de dar opiniones si merece la pena comprar un juego que compré en formato Xbox de Hombre Lobo que se llama Werewolf tipo Calypso Earwolf, aquí lo tenemos, ¿vale? Os voy a dar mis opiniones, si merece la pena de verdad comprarlo, llevo con él pues 80%, no pienso terminar el juego y lo explicaré en este vídeo, así que cualquier duda ya sabéis, escribir en comentarios que será un placer ir respondiendo. Bueno, este juego salió para varias plataformas diferentes, yo lo probé este juego que salió también otra versión para Xbox One y luego salió automáticamente la versión optimizada para Xbox Series X. Lo comento porque es que si tú tienes la Xbox Series X, tendrías que comprar esta versión. Fijaros bien que ponga aquí Xbox Series X. En la tienda, allí si os fijáis, si vais en la tienda y veis igual veis las dos versiones, la Xbox One y la Xbox Series X. ¿Qué es lo que cambia realmente? Bueno, al estar optimizado se ve un poquito mejor esta versión y además las cargas son más rápidas, ¿vale? Pero sí o sí, este juego para ejecutarlo tienes que jugar con el disco duro interno sólido SSD, ¿ok? Bien. Bueno, la versión Xbox One lo probé con un amigo que se lo compró y horrible, horrible, horrible. Parece un juego casi casi de PS2, de verdad, horrible, horrible. Probé este juego pensando que al estar optimizado se vería lo gráfico estupendamente y la sorpresa fue que parece un juego de PS3, pero es que lo curioso, el trailer, si veis el vídeo, que lo podéis ver por YouTube, incluso cuando pones el juego, es espectacular. El trailer del vídeo es un juego digno de la nueva generación, pero luego te pones a jugar y los gráficos de verdad parece de una PS3 y eso que está optimizado para la Xbox Series X y lo he jugado con la Xbox Series X. Cuidaín, ¿eh? Es que me he quedado sorprendido. Luego, no tiene bugs importantes, he visto algunos, pero nada importante, se puede jugar bien. ¿Qué más? El sonido está bien porque está optimizado para el Dolby Atmos, pero durante el juego ha habido durante media hora que bajó muchísimo la calidad, luego se puso bien. Me imagino que eso se puede reparar con un parche que se actualice y esos pequeños bugs también, pero fallos técnicos graves no hay. Vale. ¿El juego me gustó? Pues no, no me gustó para nada. Mirad, a mí no me gusta hablar mal de un videojuego o de un producto, de una zapatilla y lo que sea, pero a veces es que sí o sí tengo que hacerlo porque el que me siguen en el canal lo que quiere es escuchar la verdad. Y tengo que ser honesto, este juego es horrible. Me duele decirlo porque el juego tiene unas buenas ideas, pero no las han aplicado correctamente. Es como si el juego le faltara presupuesto para desarrollar un gran juego, porque las ideas las tiene. Porque, claro, este protagonista, tú puedes actuar de forma como un ser humano, una, que está muy bien para interactuar con el ordenador, para desactivar las cámaras de vídeo, etcétera, para abrir puertas. Y luego está la que se puede transformar, pulsando en este caso el botón B, en Lobo. Que luego está muy bien el tema sigiloso, pero es que resulta que en todas las misiones prácticamente son muy similares, que es muy cansino, no hay variedad. Y encima te ponen en el escenario unas vallas rodeando para que tú puedas pasar por el perrito, bueno, el Lobo, para que no te vean. Y resulta que las únicas armas que tienes son unas ballestas, tres o cuatro o cinco máximo que puedes tener, que te lo cargas. Pero, claro, es que resulta que te das cuenta que el apartado sigiloso es horrible, no funciona bien. Y tienes que ir a convertirte en hombre lobo. Y, claro, cuando llegas a ese punto, a destorfar el escenario, a luchar contra los enemigos, contra robots, o contra otros lobos, hombre lobos, o contra soldados. Y allí sí que dice, bueno, el juego ahí no está mal, cuando llegas a ese punto. Pero es que termina la misión, coge otra misión, más de lo mismo. Horrible. O sea, el tema sigiloso es que es el peor juego que he visto en mi vida. Y luego, el tema de los gráficos, es que es una vergüenza que lo vendan aquí, poniendo optimizado para la Xbox Series X, porque la consola es súper potente. ¿Cómo pueden poner un juego en venta para la Xbox Series X, en este caso, con esos gráficos tan malos? Es que, bueno, es que ahí te ponen nervioso. Luego, el juego, tal como dije, se repite mucho, las misiones son muy similares. Entra una base, luego otra base petrolífera, otra de no sé cuánto, más siempre lo mismo. Luego entra una cárcel que parece también una base militar. Vamos, es que es horrible. Y la voz, el idioma está en inglés, en este caso, y el subtitulado en español. Vale. Lo que es la historia, la narrativa, no está mal, tiene unos diálogos, pero es que, vamos, cuando tú tienes unas conversaciones con otros del equipo, pues resulta que tú miras la cara y no tienes presión ni nada. Es que, no sé, es que parecen cara de cartón. No exagero, de verdad. He visto análisis hablando muy mal de este juego, pero es que se lo merece. Es que es un juego horrible. Yo no he querido terminarlo porque es que la jugabilidad es horrible. La diversión, es que no, es que al final te quemas. Y si hubiera intentado acabar este juego, que no lo voy a acabar, yo creo que me cierran en un... Me vuelvo loco. Me tienen que cerrar en un loquero. Porque me vuelvo puesto de los nervios. Es una vergüenza que esto pase. Lo creó el Cyanide Studio y lo destruye Nacon. Nacon no tiene que fijarse en qué juego está destruyendo, ¿no? Y cuando pone su nombre, fijaros aquí, Nacon. Cuando Nacon es una gran empresa, es que no lo acabo de entender. Bajo mi opinión, este juego podría ser un gran juego, porque la idea la tiene buena, pero no la han sabido desarrollar. Y yo pienso que puede ser porque tuviera un poco de presupuesto, porque si no, no lo encuentro explicación. O es que los programadores, en este caso, que hicieron el juego, no tienen ni idea. Es que no lo acabo de entender. Es el único juego que, digamos, entre comillas, que está al mercado de Hombre Lobo. Y... no, no. Mirad, fijaros. El Bayonetta 2, ¿vale? No es de Hombre Lobo, ojo. Es un juego, un... Un hacklas como este, ¿vale? Es un juego que tiene algo de... También RPG, ¿vale? Porque va aumentando y mejorando el potencial, las habilidades de Hombre Lobo, etc. Esto lo tiene, pero es muy básico. Pero es que este... Este juego, que es de para Nintendo Switch, y que ya salió hace unos años... ¿Cuánto será? ¿En tres años? No lo sé. Bueno, es igual. Este juego, eh... Le da mil vueltas. Es mucho mejor. Jugabilidad. Diversión. Cada misión es diferente. Es gráficos. Todo mucho mejor. Que este juego, que salió para la Xbox One, en este caso. O la Xbox Series X, que probé. Me parece que también salió para la PlayStation. El juego, Devil May Cry 5, que compré, la edición ya especial para la Xbox Series X. Está optimizado. Le da mil vueltas. Mil vueltas. Mucho mejor juego, en todos los sentidos, que este juego. Es que, de verdad. Si alguien pregunta si merece la pena comprar este juego. No lo merece. Es que... Y alguien me dirá. ¿Y si cuesta 20 euros? Ni 20 euros. Es que ni por 10. Porque cuentas en la Xbox Store, o la Play Store. Seguro que vas a encontrar ofertas de juegos que a lo mejor salieron hace un par de años. Eh... Con precios de 8, 10 o 15 euros. Que van a ser mucho mejores que este juego. ¿Eh? Si, es cierto. No hay nada en mercado de hombre lobo. Pero es que para tener un juego... Jugar un juego de hombre lobo. Y que lo pases mal sufriendo. Es que no, no, no. Yo creo que es un punto que aunque me paguen para jugar. No jugaré con él. Y lo siento mucho. Si hay alguno que le gusta este juego. Y que se enfade. Porque de opiniones negativas. Pero es que se lo merece. Es que no puedo. Mirar. Cuando veo un juego bueno. Soy el primero que decir. Mirar. Estoy disfrutando muchísimo como el Nier Automata. O el Nier Replica. Que compre el otro día. Eh... Y es una obra maestra. Pero es que este juego no. Es que este juego... Yo creo que es el juego peor del año. Y uno de los peoros juegos que he jugado en mi vida. De verdad. Eh... Si alguien no me quiere hacer caso. Por favor. Cómpratelo. Y ya me lo dirás. Eh... Y luego. En la Equibox. Aquí en la Store. Lo he visto por 60 o 70 euros. ¿Cómo pueden vender un juego a esos precios? Es que ni 20 euros. Madre mía. Es que... De verdad. Yo soy el desarrollador. Y bueno. El creador de estos juegos. Es que ya no llego ni a atreverme de venderlo. Madre mía. Madre mía. Qué horrible juego. Voy a tener pesadillas. Durante una semana. Por este juego. Y no porque me di miedo el hombre lobo. Porque... El único momento que disfruto. Es cuando se convierte en hombre lobo. En los combates. Pero por lo demás. El juego. Es horrible. Eh... Ostras. No quiero seguir. Porque me voy a poner malo. Y... Y al final. Seré yo que me voy a convertir en hombre lobo. Porque le voy a pegar un bocado a este juego. Y lo voy a comérmelo. Y luego me va a sentar mal. Así que... Se acabó. Ya sé que muchos están viendo el vídeo. Este están riendo. Pero es que verdad. De verdad. De verdad. Es que no hay más. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra visita. Suscribiros al canal Sports Máximo. Si os gusta el tema videojuegos y el tema deportivo. Como siempre. Dando la realidad. La verdad. Por delante. Lo que me da. Eh... La... Bajo la experiencia. Después de probar el material. Mis opiniones. Y si os gusta. Ya os lo hago con cariño. Da un like. Por favor. Y... Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y suscribiros por favor. Vale. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.